hola a todos y bienvenidos a mi canal mundo arte crochet no olviden suscribirse activar la campanita compartir con sus amigos este vídeo y seguirnos en nuestras cuentas de facebook instagram y tiktok como mundo arte crochet en este vídeo voy a estar mostrando cómo hacer esta puntada esta puntada se llama el punto ramillete o ramo como usted le diga las esas son las dos maneras en que yo lo conozco ok esta puntada vela se utiliza mucho a la hora de los vestidos para utilizar este patrón para hacer la parte de la falda o el faldón también lo utilizan mucho para hacer sábanas mantas pañitos manteles se puede hacer un sinfín de cosas inclusive usted siquiera puede hacer una alfombra utilizando está apuntada y quedan súper hermosas ok para esta puntada la de manejar un poquito la cámara para esta puntada yo estoy utilizando estos dos ganchos el gancho más grande que es el de 4.5 milímetros es para hacer la parte de la cadena de las cadenitas de inicio y esto es para hacer la puntada como tal ok porque estamos utilizando dos ganchos para que al momento de hacer la puntada no nos encoja la área de las cadenas por eso vamos a hacer la área de las cadenas más grandecitos que la de la puntada ok bueno vamos a comenzar este es disculpen este tipo de puntos se trabaja en múltiplos de 3 es decir usted va a tener independientemente la cantidad que usted tenga usted va a tratar de hacer siempre cadenas en múltiplos de 3 eso significa que usted va a estar haciendo tres cadenas tres cadenas tres cadenas hasta que usted llegue a la medida que usted necesita esto es un patrón universal el cual no importa el grosor de su hilo y de su gancho siempre que usted lleve a cabo los pasos siempre le debe salir y las vueltas son hechas con secuencia o sea el comienzo de cada vuelta es un poquito diferente o sea cuando digo secuencia es que la vuelta uno va a comenzar de una manera la vuelta dos va a comenzar de otra y así usted va a estar intercambiándose hasta tener el largo deseado que vamos a comenzar comenzamos con el ganchito más grande el hilo para el que quiera saber es de un grosor de 4 milímetros yo voy a comenzar haciendo el nudito como yo acostumbro a hacerlo usted haga lo como usted acostumbra hacerlo yo para el que no se pasa el nudito o se le haga difícil miren yo cojo de la hebra la pincha con mi dedito gordo le doy la vuelta a mi dedito y después lo saco de mi dedito así y con el gancho a lo lazada y cierro así de sencillito ok voy a estar haciendo alrededor de 12 cadenitas verdad porque son múltiplos de atrás y lo que quiero mostrarles cómo se hace una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ahora luego de tener mis doce cadenas voy a estar dando tres de altura una dos y tres ahora el cambio de gancho a este que es un poco más pequeño y en la segunda cadenita que sería esta que está aquí voy a comenzar haciendo un punto bajo y ya vamos a comenzar a trabajar lo que es el punto ramillete ahora voy a acercar bastante la cámara para que puedan apreciar bien el tejido usted va a cargar su gancho y en la cadena que sigue usted va a hacer un punto alto pero incompleto así que metí mi gancho a la lazada pase por dos y voy a dejar estas dos lazadas en el gancho ahora cargo nuevamente y en la siguiente cadenita meto gancho a la lazada y solamente voy a pasar por dos ahora tengo vela estas tres las habitas en el gancho voy a cerrar y voy a realizar dos cadenitas de esta manera ya tengo mi primer punto ramillete ahora en la cadena que sigue voy a hacer un punto bajo en la cadena que sigue voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto alto incompleto dejando dos lazadas en el gancho nuevamente y cargo en la siguiente cadenita hago lo mismo hago un punto alto incompleto cuando ya tengo mis tres lazadas en el gancho voy a cerrar voy a hacer dos cadenitas y en la siguiente hago punto bajo así de sencillito me la vamos a ir en esta primera vueltecita ve y ya se están formando los ramillete ahorramos ya se están formando ahora en la cadena que sigue cargo mi gancho y voy a hacer un punto alto incompleto nuevamente cargo mi gancho y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y completo ahora cierro y hago dos cadenas luego de que usted haga esas dos cadenitas en la siguiente cadena va a ser un punto bajo ahora nuevamente va a cargar el gancho en la cadena que sigue va a ser un punto alto incompleto lo ve déjeme acerca de la cámara porque no se está notando ahora nuevamente carga su gancho y en la siguiente cadena punto alto incompleto tienes tres lazadas en el gancho cierras y hace dos cadenitas ahora te quedan dos cadenitas al final vas a hacer puntito bajo en la que sigue y siempre todas las vueltas sin importar cuál usted va a terminar con un puntito alto y de esta manera se ve la primera vuelta ven ahora usted va a subir con una cadenita va a girar y esta vuelta no va a comenzar diferente aquí en esta vuelta me la vamos a comenzar haciendo el punto ramillete antes del punto bajo así que aquí la donde está ese punto alto ahí usted va a hacer la esos dos puntos altos incompletos o sea ya llevo a uno cargo el gancho ahí mismo hago el otro punto alto incompleto la cierro hago dos cadenitas ahora voy a ir directamente aquí al espacio de dos cadenas y voy a hacer punto bajo nuevamente voy a ir aquí encima del punto ramillete y va y voy a hacer mis dos puntos altos incompletos llevo uno este sería el segundo cierro hago dos cadenas y aquí en el espacio de cadenitas voy a meter mi gancho y hago punto bajo ven ahora nuevamente en el ramillete en el punto ramillete voy a hacer los dos puntos altos incompletos voy a hacer dos cadenitas voy al espacio de cadenas y ahí hago el punto bajo ahora en el punto ramillete mis dos puntos altos incompletos dos cadenitas en el espacio de cadenitas voy a estar haciendo el punto bajo y aquí voy a estar haciendo los dos puntos altos incompletos mis dos cadenitas y aquí en este puntito abajo que está aquí ahí voy a hacer un punto alto porque recuerden que siempre tenemos que terminar con punto alto ahora voy a subir una cadena voy a girar y esta vuelta la voy a hacer comenzando con el punto bajo sea usted va a estar intercambiando usted va a comenzar una vuelta con el punto ramillete otra vuelta con el punto bajo una vuelta con el punto ramillete y una vuelta con el punto bajo ok importante que ustedes sepan que siempre en todas las puertas vamos a terminar con un punto alto voy a hacer una vuelta más para mostrarle así que aquí voy a comenzar con el punto bajo en las cadenitas voy a punto ramillete en donde voy a estar trabajando los dos puntos altos incompletos voy a cerrar voy a hacer dos cadenitas voy al espacio de cadena ahí hago punto bajo aquí en el punto ramillete voy a hacer lo mismo los dos puntos altos incompletos voy a cerrar hago dos cadenas y así voy a continuar por todo el rededor hasta llegar al otro extremo en donde siempre voy a finalizar con un punto alto bueno hasta aquí en este corto vídeo si usted tiene dudas o preguntas no duden dejarme su pregunta en la cajita de comentarios o buscarme en las redes como mundo arte crochet en donde usted me envía su pregunta y con mucho gusto le respondo hasta la próxima